¡Oro, rojo, rojo! 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 La esperanza esperará El amor nos odiará La apatía Sentirá La apatía no se destruirá Los preciosos Los preciosos han definido ¡Oro, rojo! ¡Oro, rojo! ¡Oro, rojo, rojo! ¡Oro, rojo! ¡Oro, rojo! Y de mi vida me canse Hoy inicia la lucha por mi peor enemiga Que soy yo Y de mi vida me canse Hoy inicia la lucha por mi peor enemiga Que soy yo Que soy yo Que soy yo Que soy yo Espérate, somos mujeres pero no somos lesbianas Nos gustan los hombres y machos y fuertes Así que por favor demuestren su masculinidad